Hillary Dove marcó el comienzo de una nueva era con Lizzie McGuire. El 12 de enero del 2001, los preadolescentes de esta época fueron testigos de un evento histórico. Fue el preestreno de un episodio especial de la nueva serie llamada Lizzie McGuire. Siendo así, que desde el momento en que empezó a sonar el tema principal de Lizzie, ya aparecieron los créditos de apertura, presentando un magnífico elenco de personajes perseguidos por una pelota gigante, nació una nueva era en la televisión infantil. El programa trataba de un adolescente que tomaba con candidez y humor el estrés de ser estudiante de secundaria de formas que pocos habían intentado antes, además que hizo referencias a la cultura pop como Britney Spears y Titanic, temas que eran aún tendencia en esa época. En la serie también vimos cómo hablaba con delicadeza de problemas graves como los trastornos alimentarios, las inseguridades con respecto a la estatura y la confusión emocional ante la compra del primer brasier, temas que para la época eran algo revolucionario y fuera de lo común ver en una serie infantil. Otro factor importante a mencionar sobre este nuevo programa fue el hecho que en el momento del debut de Lizzie, Nickelodeon todavía reinaba en el mundo de la televisión infantil, y aunque Disney Channel no estaba prácticamente en ese mismo nivel, comenzó a perfeccionar su fórmula para crear series innovadoras y con mayor impacto cultural en los jóvenes. ¿Pero cómo fue que tuvo tanto éxito? Lizzie McGuire no hubiera sido Lizzie McGuire si no hubiera sido por Hillary Dove, quien prácticamente nació para el papel, pues ante todo necesitaban a la protagonista perfecta, por lo que Disney se dio a la tarea de seleccionar a una chica de entre miles de estrellas jóvenes, tanto desconocidas como consagradas para encarnar a Lizzie, una valiente estudiante de secundaria que no era una chica popular deportista o nerd, sino solo una preadolescente promedio. Por si no lo sabías, entre las favoritas para interpretar a la joven estaban Lindsay Lohan hasta Hallie Heard, de Tienes un E-mail y Sarah Paxson, de Mi amiga la sirena. Pero finalmente, todas las miradas voltearon a ver a una vivaz rubia de 12 años, cuyo mayor crédito hasta el momento había sido Casper y La mágica Wendy, una película que solo salió en video, pues recientemente la pequeña había sido reemplazada en la comedia de Michael Chiklis, Dadio. Hablemos de Hilary Dove, una originaria de Texas que ni siquiera sabía bien sus líneas al hacer su primera audición para Lizzie McGuire. Sin embargo, lejos de no estar preparada para el papel por ese descuido, fue perfectamente lo que la producción buscaba, pues esos tropiezos eran exactamente el tipo de cosas que haría Lizzie. Ella hizo una audición terrible, dijo Robbo, pero fue tan tierno y encantador que pensé, está bien, hay que traerla de nuevo, y simplemente lo hizo cada vez mejor. Como dijo el director de reparto Robin Lipin, ¿a sus 12 años ya era Meryl Streep? No, muy pocos actores lo son, pero había algo tan atractivo en Hilary que incluso cuando hacía mal las cosas te seguían gustando mucho, y seguías apostando por ella. En televisión, mucho tiene que ver con la personalidad y sus cualidades naturales y autenticidad, fueron justas las que ganaron el personaje. Después de filmar el piloto, Disney contrató a un maestro de actuación para trabajar con todos los niños actores, especialmente con Dove, que debía estar en casi todas las escenas, y así aprovechar al máximo su carisma. Pero lo que realmente hizo que Lizzie y Dove lograran hacer una conexión con los espectadores, es que eran una misma persona. Ese personaje era yo, dijo Dove en 2015. No estaba actuando. El ingrediente secreto de Lizzie McGuire fue elegir a Hilary. Fue muy, muy simple, dijo Robbo. Era agradable y dulce. Y querías que fuera tu mejor amiga. Hilary logró eso porque justo así era ella. Terminó siendo una combinación perfecta entre el personaje y el actor. Además que a la producción, le pareció increíble que Hilary pudiera hacer tanto con tan poco, pues para el vestuario no era necesario demasiadas prendas, pues ella siempre pudo hacerlas resaltar combinándolas de mil maneras. Hilary era fascinante porque podía extraerle de nuevo todas esas piezas, y ella podía combinarlas y hacer que funcionaran, dijo Adams. Tenía un estilo único. No estaba intentando marcar una tendencia para las personas. Solo experimentaba con lo que funcionaba para su personaje. Fue así como Maguire, sin querer marcó una tendencia entre los millones de preadolescentes y niños televidentes que ansiosos esperaban semana tras semana un nuevo episodio de la serie juvenil. Yo les preguntaba que qué les gustaba de Lizzie. Ellos respondían, Ella es buena, es amable, es como yo. Todos se veían a sí mismos en ella. Y eso era muy diferente a decir quiero ser ella. Era un, ya soy ella. Eso se convirtió en el principio rector de las historias que contaríamos todas las semanas. Solo había un aspecto del empático atractivo de Lizzie que a Dove no le gustaba mucho. En algún momento, ella dijo, ¿Tengo que caerme en todos los episodios? Recordó Rogo. Y le dije, bueno, sí, Gil. Lo haces porque es muy, muy divertido y te hace muy accesible. Cuando Lizzie se caía, los niños decían, Oye, yo también me caigo, no necesariamente en sentido literal. Pero si ella se cae, está bien. Entonces yo también estoy bien. Desde entonces, han pasado 20 años del exitoso fenómeno juvenil, el cual marcó un antes y un después en la televisión infantil. Además de que también sacó una película y de hecho iba a haber un reboot, el cual fue cancelado por Disney+. Y en todas partes, ¡ponte EXA!